El ver las condiciones de la escuela, saber que este va a ser un centro de votación, ¿qué representa para ustedes como padres el darse cuenta de esta situación? Nos preocupa bastante, ¿verdad? Porque ahorita, por eso las votaciones vinieron a poner como a conectar la luz y luego cuando se van, pues lo vuelven a desconectar. Y no sería justo, porque igual en una escuela como esta, el gobierno debería de mantener lo mejor que se puedan estos niños, ¿verdad? Lamentablemente, nosotros como padres a veces no podemos pagar para un colegio, pero acudimos a una escuela, pero yo pienso que están nuestros impuestos y todo lo que va acá, ¿verdad? Y para que no mantengan una escuela al 100, no es justo. Estas son las condiciones de la Escuela Oficial Urbana Mixta Milagro 2 en la zona 6 de Misco. En este lugar se enfrentan diversas necesidades y es algo que viven día a día los niños. Sin embargo, este 25 de junio las puertas se abrirán para convertirse en un centro de votación, pero los padres aseguran que piden al Ministerio de Educación tomar más medidas, pues pese a ser usado por el Tribunal Supremo Electoral, los padres y el diverso de votantes que asistirán a este lugar podrán darse cuenta de las precariedades que enfrentan, dentro de ellos la primordial falta de agua potable. No hay agua, incluso cuando yo vine a una sesión de clases yo vi que en los sanitarios no hay agua, estaba sucio, los niños entraban encima de eso, no hay luz, incluso los techos están también como la entrada de agua, con el peligro de que pueda caer pedazos del cielo desde lo de la terraza, ¿verdad? Entonces no hay ventiladores en las ventanas, los tanques están súper vacíos, no sirven, y realmente ese es un gran problema tanto para los niños, porque encima de eso llegan a nuestras casas enfermos. Esta escuela ubicada en el Milagro Misco fue pintada recientemente, pero padres aseguran que solo es una fachada, pues por dentro las precariedades se notan incluso en la terraza, donde el techo está rajado. Acá ya han llegado las mesas electorales y atriles que serán usadas este domingo 25 de junio, pues este lugar forma parte de uno de los 3.478 centros de votación, pero las condiciones, según los padres, dejan mucho que desear, y es algo que enfrentan día a día los niños y jóvenes en las jornadas matutina, vespertina y nocturna, incluso con la acumulación de basura. Aquí una vez por semana nos sacan la basura, y el agua tenemos que poner varias mangueras para poderla llevar hasta donde están los baños, y que los niños echen en cada uno de los baños cada vez que vienen. Sí, eso es lo que vivimos en esto. ¿Cuánto tienen agua ustedes acá en la escuela? Supuestamente el pago es y de todos los días tendría que ser, y sí cae agua todos los días, pero solo de 12 a 1 de la tarde. Sin mucho se llenan dos toneles, que son los que ocupan las tardes, y a veces para la mañana no alcanza. Con imágenes de Carlos Hernández Sovalle, reportó Andrea Domínguez.